PANIA 97 Y a ese tema se lo quiero dedicar a las cámaras de Michel Bato ¡Tébel! ¡Faccionante! ¡Sonido PANIA 97! ¡Para todos los cachorros de Guamáquina! ¡Tábel! ¡Omichel Bato! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Y al mamarco! ¡Sé que requepar! ¡Sé que requepar! ¡Sé que requepar! ¡Como dice mi muñeca! Ya ves, por eso te bailan ¡Dijay! ¡Omichel Bato! ¡No me apreciate! ¡Ono, doce! ¡Machador! ¡Las choras otra vez! ¡Anunciamos su llegada! ¡Y ahora! ¡Sabor! ¡Pero tienes miles de dulces! ¡Los tres son libertad! ¡Somos los reyes locos! ¡Que acaban de llegar! ¡Para Jerry 2 se tiene chile! ¡Encursi! ¡Reyes locos! ¡Ellí me mando a moro! ¡Presión hombre! ¡Aquí! ¡La muerte nos persigue! ¡La madre nos persigue! ¡La virgen nos cuida! ¡Seguimos haciendo historia! ¡Malditos cachorros de Guamanda! ¡Hasta que Dios lo decida! ¡Equipana el mar y el braño a pe! ¡La joya! ¡Y reina! ¡Tamón! Con Abuelo y Cardinx Para Panes de Ríos y Calavera El Puma Largo El Chama Pesecillo ¡Ciambra! Patria 97 Dicieron que hay un pañano Todos los chacos locos Los malos gotis La República Mexicana Y lo dice el roso Es Chiquiocú Allá en el Chialo El Chodo y el famoso Raja San Juan Belén Rodríguez Poderoso El Movimiento Debe Presionante Baila Baila sin sonidos a canernos Recordando la esquina Y siempre con la maña Sabó Pará Andábamos de parada Conquistando pueblos y una nación Activos UDG A queridos de sus nores Los Chavacos 16 Pataboya y Mosco El Chavito Cabota y el Tocino El Rayo Peluche El Chis Y el Bochito Sale Toca Pania 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 Y el famoso Zigrequipa 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 Pichu Panzón parece el trompo de tacos árabes Espérate Panzón Pania 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 97 A Dios le pido perdón Un toque de mota 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 Esta noche, siempre una batalla, más santa, siempre va a un reto, más grande. Sananderos viejos días, adelante y adelante van los locos, Secor y Presis, el Locapini, el Choquetíteres, el Loco es Juvenal, Parapurra y ese Pogodino, el Pacaya Bresos, Freddy, El Toro Pelón, el Pogodoro, todos los saltaderos, Vanos locos, Secor y Presis, Para que hubieses un desamores, Pequena Gimá, el Chuyo y Misa, Un abrazo, hasta San Antonio, Juan Máñez, para Andalovachas, Contreras, el Neanchero Monche, el Pogodino y Diego, Para El Salmo Mano y Diego Pizacho, el Loco, Panía 97 ¡Saben! ¡Saben! ¡Panía, pania, panía, pan! ¡Panía, pania, panía, pan! ¡Panía, panía, panía, panía! Y el famoso ¡Seguin Requipa! ¡Seguin Requipa! ¡Para la Bella Issa! Conchito Fics Siempre gana Vania, para mi hermosa Perpita ¡Feliz cumpleaños! Empate de todos los chocos jugosos Y Vania 97 ¡SLOVE! Para Goku Y separarles por él Para mi patito Robert El total de Satanás Su diablita El hongo de perro Recién nacido cebolla sin pepania Guapi la gripa La maldita 16 es el padre Bienvenidos hoy Para Tres puntos San Antonio Guamacra San Mago la Plasuela San Lucas la Bella Reyes locos La patanza ya presente Y será impresionante No tenemos colorado Mucho menos dinamita Somos la banda más bajita Pagos del centro Chabagos de la calle Parrago ya dale doño cuero peces Y chanales da la cola peces La cárgola El noro borracho El noro terino y dos cargó a ti El madre Amarra cobra y de tamaño Parrago ya se sienta Y lupe pelo Condina es la agua El famoso gato ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Bandia! ¡Noventa y siete! ¡Bandia noventa y siete! ¡Santa no de Guamacra! ¡Binano, guachas, ciencoteos, cachorros, machos! ¡El pato chistín! ¡El dinosaurio, bombarde y el pistacho! ¡Selero! ¡Para poderosos! ¡El movimiento! ¡Se ve! ¡Impresionante! ¡Tabloso! Corazones de mi casa Mi gema me dijo Y llevando un rosario Los chapatos de la feicildo ¡Santa, chanales, cia! ¡Y chucho y hasta rica! El corriendo y el chingas ¡Catanito, mante! ¡Ago risas llevar! ¡Irda! ¡Añadia! ¡Noventa y siete! ¡Y en esa noche! ¡Mamá, no me cuento!